DELFINES DELFINES ¿Te gustó? Sí ¿Qué es lo que más te gustó? Pues la experiencia es muy padre ¿Te está gustando Shelfat? Sí ¿Lo recomendarías? Claro ¿Algo que quisieras decirle a la gente? Está muy padre, les recomiendo que vienan Vale la pena Muy bien, ¿de dónde nos visitas? España Ah, perfecto ¿Qué es lo que más te gustó de Shelfat? De momento solo hice el dado con delfines ¿Te gustó? Sí ¿Recomendarías Shelfat a la gente? Sí, sí, sí ¿Qué te ha parecido? De momento sí Ahora a ver cuando hagamos el snorkel, a ver qué tal Pero muy bien, muy bien Yo creo ¿Qué te ha parecido el servicio? Bien Perfecto Muy amables todos, qué maravilla Perfecto ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido?